Qué onda gente de YouTube, yo os van a estar aquí de nuevo, se me acento un poquito, pero pues es cuestiones familiares, de igual forma manera yo les traigo hoy el capítulo 6 de Stray, el juego de Platón, si les gusta este tipo de video por favor dejen su like que me ayuda muchísimo, igual les dejo aquí el canal donde hago los directos, y sobre Stray y sobre muchos otros, generalmente Gensel, espero que disfruten el video. Y sin más, por un momento, los dejo con mi mismo, bye, hasta luego, se llenará, adiós, jeje. ¿Y por qué voy yo solo? Soy solo un gato. Qué catástrofe. Es una catástrofe. Ah no, sí se viene el otro. Fue un pésimo chiste, bye, pero me dio tanta risa. Interna. ¿Es risa interna? ¿Te risas mucho por dentro? Por supuesto. Interna. Sí. Supéramos. No lo sé, nueve. Ya puede falsecer, ok. Quiero que me caiga. ¿Qué? Hay de las chicas. Espere dándarme, 아메. Entonces, con philosophy,材, ánimo, que ganas de ganas de ganas de ganas Esto es una mala idea. Jajajaja. La derecha de la dirección entre el agente de Curbius y el centro Ok Si es que abajo, abajalo Que es un fracasador Pero en el mal sentido Pero yo no como espinacas Y eso es el problema Si no comes espinacas y se hace mas grande tu brazo que significa? Que no las necesito Ah, me resbalo Ah, no manches están esas cosas aquí Corre gato, corre Ah, quítate, quítate Corre gato, corre, corre No 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 Ok Es para el pozole de navidad Ah, llego, llego No, llegue A ver ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡Sí, menuda caída! ¡Ay, me volvió a lastimar la pata! Eniaforger84 Dice... El gato volador ¡El gato volador! ¡Eso es cierto! ¡Ándale, va! ¡Vavita colativa! ¡Vavita! ¡Nada! ¡Viva! 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 No sé quién es el portal. Sí, ya sé. Ya sé. No se ve muy bueno por ahí. Ahí está el cable. Está conectado aquí. Qué son esas cosas? ¿Me recuerdan a estas cosas? ¿Cómo se llamaban? Ah, las de Half-Life que también eran así. También parecen garrapatas, si es cierto. Garrapatas blancas. Ah, tú. Ahí hay alguien. Ah, sí, es Doc. Ok, ojalá he podido volver a casa. No se ha hecho. Más amigos. Ok. Perdón. Sí. No se ve. No se ve. No se ve. Sí. No se ve. Jajaja, corren haciendo mucho ruido. Las niñas. Ok. Ah, pues parece que sí. No hay nada. No hay nada. A ver si fuera un cofete de oro. Por ahí. Ok, ahí por aquí. Eh, creen que está allá afuera. Eso le voy a arreglar. Ok. Ok. Todos mandan al gato. Todos, todos. Sí, es un gato. No, soy de esa clase de gato. Esto es a lo que me refiero. Ha, ha, ha. Ok. 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 Echoles, echoles. Ok. Como que por aquí no es buena idea. Igual puede haber algo. A ver si cuantos salvamos. 14 segundos. Vamos a ver. Ah, es que aquí es seguro. Puedo regresar a la cita. Vamos más rápido. Ok. Aunque eso debe haber estado. Bien, ahorita que lo prendes. Lo más seguro. Ok. Gato. Ok. 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 Minus. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Bip, bip, 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 bip! ¡A huevos que le entendí! Jajajajaja Podría montarlo... Ok 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 A fején nézz'm a kavajero Ya, funcionar már Ok 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 no a 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 tal vez para allá y juntarlas y esperar a que se a matarlos y luego volver a hacer con la siguiente oleada no tratar de juntar muchos porque es donde abrió el doctor se ve que van a venir más a 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 no porque solo que la quieres hecha de cable jajaja ahora sabemos que podemos luchar contra los turds ahora sabemos que podemos luchar contra los turds pero ando junto a la alcantarilla ok ok algo bueno juntos ah ah ok resumen así rapidillo rapidillo yo no entender algo primero porque hay robots hay robots porque es el futuro donde ya no hay humanos este el gato al principio de hecho el primer video está en el canal dura como media hora y porque hablan en un idioma que se parece chino japonés con él y todo junto pues hablan como bibbobo 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 bibbos son robots o sea eh en un futuro donde ya no hay humanos o parece que ya no hay humanos eras un gato en la superficie y te caíste ya eh encuentras los robots uno los entiendes traes un dron que te lo traduce como ese dron traduce a gato no lo sé pero lo traduce verdad y andas buscando la forma de regresar a la parte de arriba verdad encontras a momo momo era un explorador junto con otros amigos y los amigos si llegaron arriba y momo se quedó aquí abajo entonces momo también te está ayudando porque si lo ayudas a él ayuda al otro y los dos suben exacto bibbobo 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 bib Gracias.